Así quedó el campo de fútbol del Arroyo de Santa Bárbara tras el paso de la Dana en septiembre de 2021. Y este es el estado actual. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, acompañada por el concejal de Deportes, Pablo García, ha supervisado la finalización de los trabajos de rehabilitación. Hoy estamos aquí prácticamente con la obra terminada de este campo de fútbol que es muy utilizado por los toledanos, que ha supuesto una inversión de más de 230.000 euros, Desde el primer momento, por parte del consistorio, esta obra se trató como una actuación de urgencia. Se ha hecho prácticamente una obra entera, no solamente se ha puesto el césped artificial que me dicen que es de última generación, sino también el muro, las porterías para fútbol 7, para fútbol 11, todas las instalaciones se han puesto ya en marcha para que la semana que viene nuestras escuelas y también el Odelot pueda empezar a entrenar, pueda empezar a jugar aquí. Pero estamos viendo el césped, la parte de detrás también se ha tenido que arreglar, todas las gradas y también toda la zona de los baños, de los servicios, toda la zona de la que tengo justamente a la espalda. En este sentido, la alcaldesa ha indicado que el cumplimiento de los plazos y la rapidez en la intervención responde a la buena gestión por parte de la Consejería de Deportes y la implicación de la empresa que ha llevado a cabo las obras y el Patronato Deportivo Municipal.